Terelu Campos es una mujer nueva. Es innegable que la primogénita de María Teresa Campos está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. La calma ha llegado a su vida tras una temporada en la que ha tenido que luchar contra la adversidad y donde ha hecho uso de su fuerza interior para mantener esa entereza que tanto le caracteriza. Terelu está curada. A nivel personal, se encuentra totalmente recuperada de la durísima enfermedad que le alejó de la televisión durante un tiempo. Tanto es así que ella misma ha querido dar a conocer la feliz noticia sobre el final de su tratamiento contra el cáncer por redes sociales, hoy la felicidad de terminar el largo tratamiento de cinco años del cáncer se empaña recordando que Beatriz hubiera cumplido 38 años. Una feliz noticia que se enturbia por todas aquellas personas, como Beatriz, que conoció durante esta batalla, lloró por los que no están. Recordando aquel pasado, Terelu admite que el momento más complicado fue decirle a su hija Alejandra de 11 años que estaba enferma. Puso cara de pavor cuando le dije que se me iba a caer el pelo y ella me pedía que el pelo no. Esa imagen de mi hija la tengo clavada. Asimismo, su peor momento profesional lo vivió cuando apareció por primera vez con peluca en un plató de televisión, quise que hubiera un agujero. Fue el peor momento a nivel profesional. Para la colaboradora televisiva el día de ayer tuvo especial relevancia y no dudó en despojarse y compartir con sus compañeros de Sálvame todos esos miedos que le llevan persiguiendo durante tanto tiempo, han sido cinco años y un mes. Como una condena, reconocía entre lágrimas. La mayor de las campos ha terminado de tomarse la medicación y espera ver un cambio físico. También ha hablado de otro trago amargo que vivió con su hija. Si ya fue complicado explicarle todo lo referente a su enfermedad, contarle que su abuelo se había quitado la vida, se convirtió en un momento que también hubiera deseado borrar. Como madre responsable y preocupada por ella, se le vino el mundo encima cuando supo que Alejandra se había enterado del terrible drama familiar. No habían hablado de ese tema todavía con ella y ha confesado con un nudo en la garganta que se lo expliqué de la forma más sincera y comprensible posible. Un momento muy amargo para ambas. Este esperado anuncio va de la mano de otra noticia relacionada con el aspecto profesional. Terelu Campos acaba de publicar su primer libro en el que narra en primera persona, y con la colaboración de Quique Calleja, algunos de los episodios más importantes de su vida, como el suicidio de su padre. Durante el último mes Terelu ha tenido que soportar algunos de los momentos más complicados. El ictus que sufrió su madre junto a la participación de Edmundo Arrocet en Supervivientes, tomando el rol de portavoz de la familia y soportando sobre sus hombros todas las críticas. Por suerte, todo ha acabado desembocando en un periodo de paz y alegría. Era deseado borrar. Como madre responsable y preocupada por ella, se le vino el mundo encima cuando supo que Alejandra se había enterado del terrible drama familiar. No habían hablado de ese tema todavía con ella y ha confesado con un nudo en la garganta que se lo expliqué de la forma más sincera y comprensible posible. Un momento muy amargo para ambas. Este esperado anuncio va de la mano de otra noticia relacionada con el aspecto profesional. Terelu Campos acaba de publicar su primer libro en el que narra con sus compañeros de Sálvame todos esos miedos que le llevan persiguiendo durante tanto tiempo, han sido cinco años y un mes. Como una condena, reconocía entre lágrimas. La mayor de las Campos ha terminado de tomarse la medicación y espera ver un cambio físico. También ha hablado de otro trago amargo que vivió con su hija. Si ya fue complicado explicarle todo lo referente a su enfermedad, contarle que su abuelo se había quitado la vida, se convirtió en un momento que también hubiera. Tanto es así que ella misma ha querido dar a conocer la feliz noticia sobre el final de su tratamiento contra el cáncer por redes sociales, hoy la felicidad de terminar el largo tratamiento de cinco años del cáncer se empaña recordando que Beatriz hubiera cumplido 38 años. Una feliz noticia que se enturbia por todas aquellas personas, como Beatriz, que conoció durante esta batalla, lloró por los que no están. Recordando aquel pasado, Terelu admite que el momento más complicado fue decir, Terelu Campos es una mujer nueva. Es innegable que la primogénita de María Teresa Campos está viviendo uno de sus mejores momentos personales y profesionales. La calma ha llegado a su vida tras una temporada en la que ha tenido que luchar contra la adversidad y donde ha hecho uso de su fuerza interior para mantener esa entereza que tanto le caracteriza. Terelu está curada. A nivel personal, se encuentra totalmente recuperada de la durísima enfermedad que le alejó de la televisión durante un tiempo, decirle a su hija Alejandra de 11 años que estaba enferma. Puso cara de pavor cuando le dije que se me iba a caer el pelo y ella me pedía que el pelo no. Esa imagen de mi hija la tengo clavada. Asimismo, su peor momento profesional lo vivió cuando apareció por primera vez con peluca en un plató de televisión, quise que hubiera un agujero. Fue el peor momento a nivel profesional. Para la colaboradora televisiva el día de ayer tuvo especial relevancia y no dudó en despojarse y compartir el día de ayer.